Alza la mano si te gusta mi estilo Alza la mano si tu eres latino Alza la mano si te gusta mi estilo Alza la mano si tu eres latino Vamos, pa' arriba, pa' centro y pa' dentro Vamos, pa' arriba, pa' centro y pa' dentro Alza la mano si te gusta mi estilo Alza la mano si tu eres latino Alza la mano si te gusta mi estilo Alza la mano si tu eres latino Vamos, pa' arriba, pa' centro y pa' dentro Pa' abajo, pa' arriba, pa' centro y pa' dentro Cora, dale, dale Dale don, dale, reggaetón de corazón, reggaetón de la calle, eso es, baila, tigra detrás y el grande baila, baila, goza negrita sabrosa, baila, tigra detrás y el grande baila, baila, goza negrita sabrosa. Alza la mano si te gusta mi estilo, alza la mano si tú eres latino, alza la mano si te gusta mi estilo, alza la mano si tú eres latino. Bajo, pa' arriba, pa' centro y pa' dentro, pa' abajo, pa' arriba, pa' centro y pa' de ahí nada más, pa' bajo, pa' arriba, pa' centro y pa' dentro, pa'... Corrina, dale, 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 no, dale Reggaeton de corazón Reggaeton de la calle Eso es, baila, negra detrás, cierra, baila Baila, cosa negrita, sabrosa Baila, negra detrás, cierra, baila Baila, cosa negrita, sabrosa Corrina, dale, 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 don, dale Reggaeton de corazón Reggaeton de la calle Eso es, baila, negra detrás, cierra, grande, baila Baila, cosa negrita, sabrosa Corrina, dale, 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 don, dale Reggaeton de corazón Reggaeton de la calle Eso es, baila, negra detrás, cierra, baila Baila, cosa negrita, sabrosa Corrina, dale, 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 don, dale Reggaeton de corazón Reggaeton de la calle Eso es, baila, negra detrás, cierra, baila Baila, cosa negrita, sabrosa Baila, negra detrás, cierra, baila Baila, cosa negrita, sabrosa Alza la mano si te gusta mi estilo Alza la mano si tú eres latino Alza la mano si te gusta mi estilo Alza la mano si tú eres latino Bajo, pa' arriba, pa' centro y pa' dentro Bajo, pa' arriba, pa' centro y pa' dentro Alza la mano si te gusta mi estilo Alza la mano si tú eres latino Alza la mano si te gusta mi estilo Alza la mano si tú eres latino Bajo, pa' arriba, pa' centro y pa' dentro para abajo, para arriba, para el centro y para Dainama para abajo, para arriba, para el centro y para dentro para la... rena, dale, 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 dale reggaetón de corazón reggaetón de la calle eso es reggaetón de la calle